No. No, no, tiene que ser una broma. No, Cris. Cris no me haría algo así. Él no. ¿Quién me manda esto? ¿Quién eres? Deje su mensaje en la casilla de voz. ¿Por qué me están haciendo esto? ¿Qué pasa, Yuli? ¿Por qué estás llorando? ¿Se murió un paciente o qué? ¿Qué ves en este video, Javier? Dime la verdad, por más dura que sea. ¿Qué hace Cristóbal dándole respiración boca a boca a Ana Lucía? Se están besando, Javi. Ay, mi corazón. Cristóbal y Ana Lucía están juntos. Él me engañó. Y no le importó que era mía, amiga. Es un miserable. Es una cucaracha que debería ser aplastada. Soy una tonta, Javier. Yo me tragué a él. Y mira cómo me paga. Está bien, Yuli. Llora todo lo que quieras, ¿sí? Yo estoy acá para apoyarte. La verdad es que es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti. Lindos recuerdos. Cuando cantabas junto a mí. Y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidarte. Me siento sola. Cristóbal, por favor, ayúdame a terminar de ordenar las mesas. Es que mis primeras de selva vienen en medio de ola y me faltan. No le he terminado. Por favor. Sí, claro, señora Eli. Termino esta mesa y voy enseguida. ¿De verdad? Ay, gracias, Cristóbal. Él es un buen compañero. El mejor, de verdad. Gracias. Yuli. Es un desvergüenza. ¿Cómo pudiste ser tan falso conmigo? Eres una hipócrita. Eres un miserable. ¿Por qué le hablas así a Cristóbalito? ¿Qué pasará? Eso nunca. Te lo voy a perdonar. ¡Me oíste nunca! Yuli, por favor, explícame qué pasa porque no estoy entendiendo nada. Me engañaste con Ana Lucía. Con mi amiga. Me engañaste a Yuli. No, no. Definitivamente no. ¿Lo vas a negar? Sí, sí. Lo niego rotundamente. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel. Yo no fui infiel. Entonces, explícame. ¿Quién es la persona que está besando a Ana Lucía en este video? ¡Respóndeme, Cristóbal! Eso es inteligencia artificial. ¿Qué? Sí, ahora todo el mundo puede crear cualquier cosa. No se le puede crear nada a nadie. Deja de tratarme como si fuera una estúpida. El que sale en este video eres tú. Y no solo te reconocí yo, también lo hizo happy. Yuli, perdóname. Por favor. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste engañarme con ella? Déjame que te explique cómo sucedieron las cosas, ¿sí? Cuando tú y yo terminamos. O sea, ¿que por eso te besas a la primera persona que se te cruza enfrente? Ese beso no significó nada para mí, Yuli. De verdad, yo quiero... No, no, cállate, cállate. Contigo. No te creo ni una sola palabra. Así que no gastes tu tiempo tratando de convencerme. Espero que tú y yo sean felices. No. No, la verdad, no. Espero que sean muy felices. Yuli, por favor, no te vayas. ¡No te vayas! No me vuelvas a tocar. Yuli, por favor, espera. Cristóbal, Cristóbal, dale, dale su espacio. Si no es momento de hablar con ella. Ya déjala así y habrá tiempo que le puedas explicar las cosas. El que va a tener que explicar las cosas eres tú, bombillo. ¡Eres una rata, bombillo! Me dijiste que no le ibas a mandar el video a Yuli, lo hiciste igual. Te pagué para que no lo hicieras. Cristóbal, te lo juro que yo no le mandé el video a tu enamorada. Si querés, puedes revisar mis redes sociales. No tengo ni su contacto. ¿Cómo podría ser yo? Eres el único que sabía eso. El único que vio el video. No soy el único, Cristóbal. ¿Ah, no? ¿Alguien más lo vio? ¿Quién? Dime quién, bombillo, o te rompo a golpes ahorita. Ey, ey, ¿qué pasa, hijo? ¿Por qué estás tratando así a bombillo? Porque bombillo es una mala persona, papá. Él me está chantajeando. Eso es mentira. Te di comida para tus perros. Te llamé señor bombillo. ¡Eres un traidor! ¡Eres un... ¿Un momento! ¿De qué video está hablando uno íntimo? No, papá. Un video en el que salimos Ana Lucía y yo besándonos. Tú con la modelo guapa. Esa hace una linda pareja, hijo. Eso no es importante ahorita, papá. Lo que importa es que Julie dio ese video y ahora no me quiere ver ni en pintura. Por favor, papá, necesito que despidas a bombillo porque yo no voy a poder seguir trabajando con él. Permiso. ¡Ay, bombillo, bombillo! No debiste enviar ese video. ¿Qué? Pero si yo no fui. Bueno, pero nadie te va a creer. Así que chapas tus cosas y te me largas, bombillo. Querrá decir señor bombillo. ¿Qué cosa? Pero qué insolencia es esa. Tengo un video. Sí, pero tu video ya no sirve. Tengo otro video. ¿Y se lo acabo de pasar? ¿Qué Cristóbal no me va a perdonar si le mando el video a Julia? No te va a perdonar. Entonces pensé que tal vez sería mejor enviarle el video pero desde otro celular, uno que consiga por ahí. Ese es una buena idea. Mañana mismo lo hago y acabo con esta absurda historia de mi hijo con la enfermerita de medio pelo. Salud por eso. Salud. Me muero. Bombillo me tiene a su merced. No te va a perdonar.